Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y yo les invito a que vean la mejor información hasta el momento. Un segundo deportista de lucha libre conocido como Maremoto y también empleado de Japami en Irapuato, Raúl Salazar Santillán, fue privado de su libertad, así lo confirmó el secretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Benavides Hernández. Detalló que está en espera de las investigaciones pues insistió que esto corresponde a la Fiscalía General del Estado. Confirmó que el luchador Lepra, quien también era coordinador de inspectores de mercados, Salvador García, tampoco ha sido localizado luego de haber sido privado de su libertad el sábado pasado. Al menos 100 vehículos varados en diferentes vialidades y 35 árboles cortados que se encontraban caídos fueron parte del saldo de las afectaciones que dejó la lluvia. La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León realizó la noche del martes y madrugada del miércoles un operativo de auxilio a la ciudadanía por lluvia generalizada de intensidad severa que afectó distintas zonas del municipio. La precipitación inició en la zona norte con intensidad moderada a las 8 horas con 24 minutos de la noche e incrementó la intensidad a severa a las 8 de la noche con 35 minutos. La Secretaría del Ayuntamiento de Celaya no recibió ningún tipo de solicitud de licencia de María Cristina Villalobos Hermosillo, regidora del PAN, y tampoco ninguna notificación del Comité Directivo Estatal o incluso de la Fiscalía General de Justicia para confirmar la detención del hijo de la regidora. Así lo aseguró Jorge Gámez Campos, secretario del Ayuntamiento de Celaya, al reconocer que por la noche se enteró de la postura del Comité Directivo Estatal en donde solicitan que la regidora Villalobos Hermosillo haga expresa su solicitud de licencia. Desde la tarde del martes se dispersó el rumor de que uno de los tres detenidos el lunes por la Fiscalía General del Estado por el delito de extorsión sería el hijo adolescente de la panista María Cristina Villalobos. Continúen pendientes de todo nuestro contenido a través de redes sociales y no se olviden de leernos en zonafranca.mx. Más tarde ven la información que les prepara Bania Jaramillo.